Victoria que era muy importante para nosotros, para levantarnos, para volver a empezar. Un partido que sabíamos que iba a ser muy duro, pero bueno, por suerte se pudo hacer un gol y después pudimos aguantar el resultado y ganar el partido. En un momento se hizo muy interesante, ellos tuvieron posibilidades, ustedes también, incluso ellos de tal vez ponerse en ventaja después de empatarla, e incluso ustedes también de ampliar la diferencia. Sí, fue un partido muy cambiante y que un gol podía cambiarlo totalmente. Si nosotros hacemos el segundo, cerramos el partido, pero no pudimos hacer el segundo gol y eso nos condicionó a estar todo el partido pendiente de que nos puedan llegar a empatar. Pero bueno, ¿en sí pudieron aguantarlo? Sí, sí, por suerte supimos cómo aguantarlo, supimos cómo trabajarlo e hicimos lo que teníamos que hacer para poder llegar a la victoria. Se viene casi un mes de muchísimos partidos, ahora hay que recuperar todo lo que no habían podido jugar oportunamente, así que seguramente vendrán tiempos de recambios y de pronta recuperación. Sí, se viene un mes de muchos partidos, donde hay que recuperar muchos partidos que debemos, un mes de jugar domingo, miércoles, y hay que estar atento a todo, a todos los cuidados, a entrenar y a no descuidarse con nada para poder estar a full la mayor cantidad posible de partidos, que es lo que queremos todos los jugadores, jugar. ¿Te fuiste un poquito complicado, dolorido? Un calambre en el gemelo de un golpe, pero no, bien, nada raro. La última tiene que ver con el abrazo del festejo, ¿fue particular? Sí, porque ya venía por ahí de un sábado no muy contento en lo particular y fue como un desahogo, pero bueno, así el fútbol siempre te da una revancha y contento por el gol y obviamente por la victoria del equipo. Sí, la verdad que fue un partido muy lindo, que bueno, lamentablemente por ahí se abre con un gol, que por ahí, si bien el gol está bien hecho, pero por ahí una polémica de una mano de ellos, pero de ahí, de esa misma jugada encima, también tenemos la expulsión nuestra, pero bueno, son cosas que por ahí a veces los árbitros tienen que tomar decisiones en cuestiones de segundo y bueno, pero más allá de eso, yo creo que se jugó un buen partido, merecimos creo que un poco más, no sé si la victoria, pero por lo menos necesitamos ese puntito que no hubiese estado mal. Obviamente a los chicos allá en la transmisión también les quedó dudas del expulsado, ¿no? Porque él no había sido el autor de la falta, eso por ahí es lo que ustedes discuten. Claro, exacto, sí, sí, porque en esa jugada van los dos cinco nuestros y al primero que es al Facu lo pasa y el que lo termina vamos a ir haciendo la falta es el negro, o sea que la amarilla de última vendría para el otro cinco. Por eso te digo que son por ahí cuestiones de segundo y que lamentablemente en esa situación salimos perjudicados nosotros. Con un hombre menos ante un rival que juega muy bien, obviamente que cuesta después el doble, pero bueno, ya está, eso ya fue pasado, ahora hay que trabajar para todo lo que viene. Más allá de la diferencia numérica, ustedes no se rindieron, tuvieron posibilidad. Sí, no, no, ni hablar, eso es lo que planteamos desde que salimos a jugar el segundo tiempo, no nos teníamos que quedar porque teníamos que salir a buscar el partido, y bueno, obviamente teníamos que doblegar un poco el esfuerzo por cuestiones lógicas de tener un jugador menos, pero bueno, yo creo que con ese jugador de menos nosotros tuvimos unas buenas situaciones, que el arquero de ellos también la verdad que sacó unas lindas pelotas, pero bueno, como te dije recién, así que trabajando que falta. La próxima ficha se termina la ronda, ¿cómo han sido estos partidos para Santa Clara? Bueno, nosotros arrancamos lamentablemente una primera rueda un poco complicada, más allá de los resultados, o sea, no pudimos nunca mantener una base, vamos a decir, para poder jugar dos partidos seguidos con el mismo equipo. Tuvimos muchos lesionados, bueno, obviamente las expulsiones también, ¿cierto? Y eso hace que todos los domingos tengas que cambiar por ahí, cuesta, ¿cierto? Pero bueno, creo que hay que terminar de la mejor forma con el último partido, y arrancar la segunda rueda con todo. Es un mix, ¿no?, de chicos con un poco más de experiencia, si me permite decírtelo así a vos, con chicos jóvenes. Sí, no, no, ni hablar. El club ya hace, desde el año pasado, vamos a decir que, bueno, tomó un cambio grande, apostó a muchos chicos. Hoy, sin ir más lejos, tenemos tres, cuatro chicos de quinta división que están jugando de titular. Eso es lógico, también lleva un proceso, y no es un proceso de un día para otro, ni de un año para otro. Pero bueno, eso por ahí habla bien del club, de darle las posibilidades a los chicos, y bueno, por ahí un poco aportando lo nuestro, un poquito con lo más grande, para darle el envión a ellos que vienen de abajo y les falta mucho.